Música De que esas máquinas se usan la parece realmente a nosotros, ¿no? Porque, como ustedes ya han visto usando inteligencias artificiales las inteligencias artificiales a las que tenemos acceso ahorita tienen limitaciones muy claras, son muy útiles pero tienen, yo diría, taras específicas si tratas de hacer una imagen y le dices quiero hacer una imagen que parezca Kung Fu Panda porque yo quería hacer un cambio que pareciera Kung Fu Panda te dice que no puede por violación de derechos de autor entonces tiene esta capa, esta capa ética que es más que una capa como comercial que lo limita y luego esto que ya hemos visto y que se repite una y otra vez si ustedes suponen, si ustedes por ejemplo me piden la descripción de un jardín de un bosque, a cualquier inteligencia artificial se van a dar cuenta que repiten ideas muy similares es decir, que lo que hay es, digamos, como lo que nos ofrece es una estandarización, una cantidad de vocablos existentes relativos con el bosque pues lo que nos va a ofrecer es la descripción más común del bosque entonces claro, podemos transformar, podemos implementar muchas cosas pero las inteligencias artificiales tienen muchas funciones yo en un principio no había querido, había pensado en llevar o traer a la clase el tema de la conciencia pero luego pensé que es decir, ustedes pueden agarrar una gran cantidad de libros de verdad fue una gran cantidad de libros sobre inteligencia artificial y todos van a acabar con la conciencia y entonces, independientemente de que de que a mí me parezca que es como lo vamos a ver es un tema que me parece que no deberíamos estarlo discutiendo entre otras razones, porque digamos no solo no es algo que existe es algo que a lo mejor nunca va a existir por lo menos, no porque no se hace en la conciencia en buena medida esa es parte del problema pero todos llegan ahí y entonces me interesa, por supuesto discutir por qué todos llegan ahí qué función tiene eso qué ideas de la conciencia vienen detrás qué ideas de conciencia se están discutiendo actualmente y un poco, digamos qué nos ofrece esta reflexión sobre la conciencia alrededor del panorama de la inteligencia artificial pero para entrar ahí es decir, para poder desembocar al problema de la conciencia a mí me gustaría hacerles un esquema que resume lo que hemos visto hasta ahora pero nos permite entender un poco en qué lugar se acomoda la conciencia entonces, nosotros tenemos aquí que nosotros hablamos de inteligencia artificial y tenemos que ser muy puntuales en decir que es inteligencia artificial generativa ¿por qué? porque ya sabemos que hay una inteligencia artificial simbólica que sigue en uso pero que no es la que nos ocupa y luego se habla de muchas inteligencias artificiales posibles ¿no? como la inteligencia artificial generativa pero nosotros no hablamos de nada de eso nosotros hablamos específicamente de inteligencia artificial generativa que es lo que hoy es el chat GTP y todas las alternativas al chat GTP que utilizan redes neuronales para a partir del lenguaje natural producir respuestas eso es la inteligencia artificial ahora hemos visto que esa inteligencia artificial tiene como es vamos a decir en primer lugar que es reduccionista y cuando decimos reduccionista es que parte de una metodología de aproximación a la función al funcionamiento de las neuronas en el cerebro pero también al funcionamiento de las neuronas en el este ¿cómo se llama? en los sistemas computacionales en los cuales lo que se busca es identificar qué función tiene cada neurona en la producción o en la ejecución de ciertos este ¿cómo se llama? este procesos cognitivos se llama reduccionista aquellas aproximaciones que buscan identificar en las en las neuronas actividades específicas en un proceso cognitivo donde más se ha avanzado eso ya lo sabemos este donde más se ha avanzado en esta con este modelo es en la en la forma en que el cerebro en que el cerebro en la forma en que nosotros vemos ¿no? o sea la percepción visual es la que mejor se ha descrito bajo este modelo es decir diciendo cuáles son este las las distintas los distintos procesos que se siguen y cuáles son las partes del cerebro que se iluminan ¿no? se prenden o entran en una actividad ¿ok? ahora además de reduccionista o precisamente por ser reduccionista es materialista es decir aparte de la premisa de que el pensamiento se produce a partir de condiciones materiales y que no es un fenómeno este que proviene de otro lado y también es determinista porque lo que busca es establecer una correlación entre los procesos cognitivos y la actividad neuronal lo que hemos visto y esto me lo perdón lo que hemos visto y esto me lo acabo de este ¿cómo se llama? esto he estado leyendo la última semana un neurocientífico que se llama Posh este que es de los que está discutiendo actualmente además de los que han popularizado y lo que también compra la idea de que son deterministas pero en un sentido cuántico ¿no? justo como lo vimos a partir del artículo de Karl Popper ¿no? en el sentido de que físicamente se puede determinar qué área del cerebro es la que está funcionando pero no se puede establecer con seguridad qué función tienen las células las neuronas específicas lo cual es importante porque esto le abre una grieta al determinismo en el sentido de que no podemos establecer una relación absolutamente directa de la función cerebral y la producción de ciertos tipos de pensamientos ¿no? que eso es lo que acabaría con con todo ¿no? este que la imagen es muy chiquita ya está ahora este lo que es importante es que este modelo es el que ha permitido de acuerdo con con mira ¿no? este este otro autor que vimos al principio simular procesos cognitivos y por supuesto me interesa que nos quedemos con el concepto de este digamos dos cosas importantes no están tratando de simular la mente humana están tratando de simular procesos cognitivos esta es una esta es una este no que nadie tuvo la intención de llevarse dos litros de humano entonces los ingenieros que están haciendo inteligencia artificial en el hospital no están queriendo simular procesos cognitivos específicos ¿no? y entonces esta especificidad nos interesa pero también nos interesa la idea de simular imitar replicar reproducir hacer analogías de este digamos como lo que se está haciendo lo que es la inteligencia artificial es decir es decir el chat TTP es una una forma análoga si ustedes quieren o una forma de reproducir cierto proceso cognitivo que es construir este ya sea imágenes ya sea texto entonces habíamos visto también digamos que todo esto es condición este si leímos bien a Popper para la evolución este evolución de qué evolución de este evolución de la lengua y evolución del hombre es decir esto sería la condición para la evolución ahora pero nos podríamos preguntar entonces ahora quién es el agente de la evolución y el agente de la evolución como ya vimos es el trabajador de todos los miembros de la sociedad el trabajador es el único que se enfrenta a la adopción de la tecnología digamos como o la adoptas o fallas es decir adoptas o pereces adoptas o desapareces dice Jung y a partir de la adopción de la tecnología es que el trabajador mueve al mundo y cuando decimos que mueve al mundo es decir que opera digamos la parte que le la parte que le corresponde en la producción del capital y en la producción de todo ¿no? de manera que el agente de la evolución es el trabajador entonces lo que tendríamos es por un lado el desarrollo de una serie de condiciones que conduce a la evolución a partir digamos de la adopción que los trabajadores hacen de esa de ese proceso ahora sin embargo parecería y aquí es donde nos vamos a dirigir digamos esa evolución se siente como limitada porque está restringida solamente a la lengua y a la y a nosotros como seres humanos ¿no? pero a partir digamos de la promesa de simulación de los procesos cognitivos los teóricos de la inteligencia artificial en general lo que han querido plantear es que el gran peligro que tiene toda esta todo este proceso evolutivo es que conduce a la suplantación del hombre es decir que si nosotros seguimos con la lógica incluso esa es la la tesis de de muchos de ellos es decir que si nosotros seguimos con esta lógica entonces esto debe de llevar a suplantar al hombre es decir generar máquinas que sean superiores a los seres humanos ¿no? y este y por lo tanto máquinas que puedan supliar ahora ¿qué falta para que eso sea posible? lo que falta para que eso sea posible es que las máquinas estas máquinas pasen pasen a tener conciencia entonces ahí encontramos la digamos el peligro no es el único peligro por supuesto porque este Jung ya anticipaba por ejemplo que la existencia de todo esto y su adopción por el trabajador iba a producir por ejemplo este este fenómeno que estamos empezando a ver en distintas partes del mundo que es y que se reproduque que ha ocurrido todo el tiempo que es la homogenización del voto ciudadano estos votos como Bukele que de pronto obtienen 85% de los votos o sea todo el mundo está en el mundo de estar ¿no? y entonces eso sería consecuencia en parte de toda esta según Junger de toda esta de todo este problema pero no nos vamos a ocupar tanto de eso ahora sino justamente el problema sino justamente el problema de la noción ahora la cuestión es este la idea de la suplantación del hombre es decir la sola idea de que vamos a crear máquinas que sean que sustituyan al hombre en realidad hemos creado máquinas para sustituir al hombre desde el principio o sea no es nada no es nada nuevo ¿no? solo que ahora la idea es que nos suplanten completamente es decir nos suplanten además en aquellas actividades que se exponen que no son maquínicas sino que son propias del pensamiento y propias del ser humano ¿no? este y entonces bueno ya sabemos que estas máquinas van efectivamente suplantar al hombre en ciertas funciones laborales ¿no? esa parte sabemos que va a ocurrir pero la segunda el que nos sustituya como seres dominantes en la naturaleza esa es la idea ¿no? es decir si seguimos pensando en términos de evolución esta suplantación del hombre no solo es una suplantación laboral sino que es sobre todo una suplantación este como la especie dominante o sea terminé para no hay máquinas ¿no? o Matrix o lo que ustedes quieran cualquiera de esas en donde las máquinas son las máquinas dominan al hombre ahora sin embargo este la pregunta que yo les haría para empezar esta discusión en clase es ¿por qué es importante esta narrativa? porque ustedes creen que esta forma de presentar el problema es tan común es decir ¿por qué es esta la forma de presentar el problema y no otra? es decir ¿por qué queremos pensar que la evolución de todo esto va a llevar a la suplantación del hombre por las máquinas? ¿o para poner un freno o para poner límites? ok entonces una posibilidad es este ponerle freno le hemos puesto freno ¿ha servido para ponerle freno? yo creo que no sirve para eso que tiene otra función ¿no? pues nos ayuda a realizar pues lo que es lo que me tomado ¿no? porque si todo la no los últimos pueden replicar pues ¿qué es lo que hace realmente varios entonces como ser humano aquí en cuenta ok Ok, pero debería centrar esa función narrativa. O sea, yo entiendo un poco por las dos respuestas que ustedes me dan, que ustedes dicen, claro, estamos llamando la atención sobre esto porque creemos que puede ser un problema ya que cuando el enfrento, o porque creemos que puede ser un problema y tendríamos que pensar mejor que es lo humano. Y sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la narrativa parece no responder a eso, es decir, la narrativa no produce textos sobre qué es el hombre o cómo detener la tecnología. Entonces tiene como otra función. Federici, en su libro de José de la Perica de la Biel, menciona que esta idea de que en algún momento todo se va a panquilizar, de que en algún momento apenas la idea de que va a llegar un tiempo en el que las personas tienen inconsciencia, es una forma, para que me entiendas la cuestión del trabajo, es decir, precisamente en lo que el trabajador, toda esta serie de personas que generan capital, se digna a trabajar más, porque de esa forma van a ellos a demostrar que siguen siendo útiles y que no es necesaria la maquinización ni el desarrollo tan apresurado de la tecnología. Bueno, Federici dice que al final de cuentas eso de maquinizar todo no es tan viable tampoco para el capitalismo, pero sí es una narrativa que mete mucho para no tener miedo en este aspecto. Ok, entonces tendríamos otra narrativa que diría en sentido contrario, o otra función que diría en sentido contrario a la que han dicho ustedes, que es la de, este, ¿cómo le pondremos? Ojo, que este, retara mayor trabajo o algo así, ¿no? No, y que estaría obviamente directamente relacionada con el trabajador. Ah, mira, yo te, ya contraté Chats, GTP, este, para la empresa, entonces ahora quiero que produzcas el doble de lo que producías, ¿no? Porque si no, ya te voy a sustituir por alguien que, tal, ¿no? Esa es otra, pero hay otras consideraciones más que tenemos que hacer. ¿Cuánto, digamos, en qué momento encontramos esta idea de sustituir al hombre? Porque, digamos, una cosa que tendríamos que reconocer a todo esto, es que esto de suplazar al hombre es una mente. ¿Desde Marx, no? Es una meta. O sea, una de sus funciones narrativas, es decir, efectivamente, parte de sus funciones narrativas tienen, quizás, provocar esta reacción del freno, de interrogarlo en su mano, también la de apretar al trabajador a ser mal, pero otra de sus funciones, y quizás una de sus funciones narrativas principales, es ser una meta, ¿no? Es decir, mira, dice que en realidad los que hacen ingeniería de inteligencia artificial no tienen esa meta, pero todos los demás sí tienen esa meta. Es decir, los psicólogos cognitivos, los neurocientíficos, los que, algunos de los que trabajan en la inteligencia artificial están pensando en eso. Esa es una meta, un lugar a donde llegar, una dirección, ¿no? No necesariamente donde se vaya a llegar, pero es una dirección hacia donde ir. ¿Por qué? Porque, si ustedes se dan cuenta, en realidad, lo que, buena parte de la tecnología que se ha desarrollado, se ha desarrollado siempre con la idea de, este, de hacer que las personas no tengan trabajos monótonos. Por ejemplo, si ustedes han ido recientemente a algunos supermercados, se van a dar cuenta que hay lugares donde ya no hay cajeras, ¿no? Y, este, si ustedes tienen la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, que es el único lugar en el que yo lo he visto todavía, pero seguramente en otros habrá, hay, por ejemplo, farmacias donde no hay una sola persona, más que un policía evitando que se lleven todos, no hay una sola persona. Entonces, este, esta, desde el Max, ya había visto que esa era una meta, es decir, porque la, se supone que la utopía capitalista es que hay máquinas que trabajan para uno y uno se la pasa bien, ¿no? La se ve que no funciona así, pero, este, pero esa es. Y entonces, la idea de que en algún punto podemos nosotros quitarnos completamente esa responsabilidad ha sido una, una meta que está, una meta que se inserta en la narrativa de la unión artificial, ¿no? Ahora, por supuesto, ustedes no tarden las partes negativas, pero una función que tiene esta narrativa de la suplantación es que sirve también para promocionar la inteligencia artificial, ya sea como amenaza, o ya sea como mental. Es decir, híjole, hicimos una herramienta, imagínense, ¿no? Qué, qué, qué buen, qué buen marketing, hicimos una herramienta tan poderosa que va a acabar con ti, ¿no? Tú quieres saber, ¿no? Es que es esa herramienta tan poderosa que va a acabar con nosotros. Entonces, no solo es una meta, también es una forma de promoción, una forma de promoción muy extraña, pero una exageración de sus cualidades para que cumpla esta función. Y, por supuesto, y aquí, esta es la que me parece más importante, fijar un marco teórico a partir del cual se comprende al hombre. ¿Por qué? este, es decir, si ustedes ven, por ejemplo, aquí se llama Consciousness, este, ah, ¿cómo se llama? Se llama Consciousness, este, no me acuerdo si es la confesión de un revolucionista romántico, o sea, lo cual es dicho. Este, tampoco sé, qué cosa es, entonces tener muchas apps para leer es, es un problema. Confessions of a Romantic Reducionista, ¿no? Entonces, el autor, este, se llama, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Christoph Koch, se llama Consciousness Confession of a Romantic Reducionist, este, o sea, es muy interesante como él sigue este esquema, o sea, lo que me tiene sorprendido es como, él compra todo esto, dice que es cuántico, dice que es una función, este, no lo dice la inteligencia artificial, pero lo dice del progreso en las neurociencias, de la forma en que las neurociencias están trabajando, y este, y entonces, claro, en el momento en que dice, ¿por qué? Porque es, digamos, para un neurocientífico, dedicarse a investigar la conciencia, es, bueno, no es, este, no era común, porque, por supuesto, si uno le pregunta a alguien, pues, ¿qué es la conciencia? Nos vamos a encontrar con que, híjole, pues, es muy difícil de definir, y sobre todo, es muy difícil de decir, ok, si yo estoy buscando, ¿cuáles son las neuronas que producen la conciencia? ¿no? Está bien complicado, ¿no? Compaginar algo que no es tan fácil de definir, con un aterrizaje tan claro. Entonces, Koch es uno, es una de las personas, la más, si o es otra, de los neurocientíficos que se dedican a estudiar la conciencia, y, digamos, se dedican a estudiar la conciencia porque creen, y además ya, ante lo que se ha hecho con la inteligencia artificial generativa, lo único que nos distinguiría de las máquinas es la conciencia. Yo empiezo a temer que la conciencia es la forma que hoy tiene el alma, ¿no? O sea, antes hablábamos de alma, hoy hablamos de conciencia, como aquello que no podemos explicar, este, únicamente por, como, como productos de procesos, este, materiales deterministas, ¿no? Y entonces, digamos, esta gente se ha puesto a investigar, ¿qué es la conciencia? En el caso de Koch y de su profesor, su profesor es un premio Nobel, ahorita no recuerdo el nombre, es un premio Nobel, que decide dedicarse a estudiar la conciencia, ya siendo premio Nobel, como, ah, ya, ¿no? Gané todo. Entonces, ahora, ah, lo que hace este hombre, me parece interesante, vamos a empezar a trabajar juntos, ¿no? Entonces, el planteamiento de ellos dos es, y esto a mí me parece muy interesante, el planteamiento de ellos dos es, vamos a tratar de determinar cuáles son los requerimientos mínimos cerebrales para que haya conciencia. Por eliminación, ¿no? O sea, si te corto yo esta parte del lóbulo, pierde la conciencia, ¿no? Ok, chido. Si te corto esta parte, sí, ok, es importante, etc. ¿no? Ahorita no voy a entrar, la próxima clase voy a entrar un poco más en esta discusión, pero eso es lo que está tratando de hacer, es decir, tratando de, este, de encontrar, ¿cómo se llama? De encontrar las estructuras mínimas de la, en que se necesitan para hacer conciencia. Si entendí bien, es algo que tiene que ver entre el hipotálamo y el córtex, pero bueno, luego, yo lo vamos a ver con cada, ¿no? Que por lo menos esas dos se necesitan. Hay muchos dos, si no se necesitan. Y entonces, digamos, el punto es que todo esto está funcionando muy bien, pero si quisiéramos evolucionar, es decir, crear un ser incluso más evolucionado que el hombre, hay siempre una trampa, porque el hombre va evolucionando con las máquinas, es lo que hemos dicho hasta aquí, ¿no? Entonces, la idea de que el hombre no evolucione, sino que cree una máquina superior al mismo, etc. es un poco como, no contradictorio, pero falla, porque al crearla, evolucionaría el propio hombre, etc. ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, la conciencia es la que tiene la llave para distinguir. Y entonces, bueno, tenemos que, por lo menos, revisar brevemente en esta clase, algunas ideas interiores de la conciencia para entender en dónde estamos y hacia dónde nos pueden estar llevando. ¿Dugas hasta aquí? ¿Comentarios? Antes de que vuelva, ya tuviste tu resumen completo de la clase alma, ¿no? Este, digo, hay algunos detalles. Para ver, nada más. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Ok. Bueno, siempre que hablamos de la conciencia tenemos que empezar ¿con quién? Porque eso es muy, es como, ¿pero con quién tendríamos que empezar? Ya lo vimos aquí. ¿Pero con quién empezaríamos? ¿Con los cargos? Con el cargo. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo definirían o cómo piensan ustedes que la conciencia está definida en el cargo? ¿Qué se entiende por conciencia? En el cargo. ¿Cogito de los un? ¿Perdón? ¿El cogito de los un? El cogito de los un. Ahora lo puedes desglosar, o sea, ahí estaría expresada la conciencia, pero ¿qué implicaría eso como conciencia? O sea, ¿cómo se explicaría cómo el cogito, ¿no? Cómo el pienso, luego existo, luego existo, sería como una expresión de la conciencia. Es, puede ser una verdad que no es que tarde, ¿no? No sé, no puedo. No puedo. Alguien puede ayudarle a su compañero. No es fácil, o sea, no, no, alguien podría ayudar a su compañero. se supone que en la medida en la que no tienes certeza de lo que está por ahí en ti, incluso de tu propia metropolitana, la pluralidad, el proceso de la duda o el proceso de la reflexión es lo único que te puede dar certeza, no tanto de lo que hiciste afuera, sino de que al menos tú eres un ser existente. en la medida en la que dudas, piensas, pero antes de ser un ser existente eres un ser pensante. Bueno, es que son actividades simultáneas, ¿no? De algún modo, no, pienso, no existo, no es como tal, pienso, ya, existo, sino que en la medida en la que soy un ser pensante, eso puede determinar que estoy existiendo, entonces, pues, ese pensamiento que es ser consciente y que tú no existes, me imagino que hay que ver. Ok, ¿y cómo te hace consciente? O sea, está muy bien explicado esto. ¿Cómo te hace consciente? ¿En qué consiste el acto de la consciencia? Unidos, y de otras cartas, después, recuerdo, si no lo se llama, creo que es de él, bueno, no sé si es de él, creo que es de Locke, o es de él, no sé, pero precisamente cuando habla de la consciencia, habla de este, yo, de sí mismo, ser consciente del clínismo en cualquier momento del tiempo, en cualquier momento o en cualquier lugar del espacio, que a pesar de que vas cambiando físicamente, a pesar de que vas cambiando a partir de tus experiencias, precisamente tu racionalidad te has dado cuenta de que sigue siendo tú. Ok, entonces, si te fuiste a otro lado, porque no cambia nuestra identidad, pero no, no me dicen que es la consciencia, o sea, no es que lo que hayan dicho, todo está bien, pero como, hay una narva, porque hay un pensamiento y consciencia, es lo mismo. El tipo de pensamiento cuando dice que, a pesar de que existe en un universo donde hay un genio maligno que le ha dado a lo largo de todo, como que, incluso, precisamente, no podía dudar el que estaba pensando y ese pensamiento como que se, es una forma de conciencia de sí mismo, a pesar de cualquier cosa, él es consciente de su pensamiento. Ok, entonces, conciencia, a ver, conciencia de que piensa. Por eso, conciencia y pensamiento ya diciendo todo lo mismo en el capo, ¿no? Porque, cuando yo me doy cuenta que pienso, entonces, me hago consciente de que pienso. Y entonces, la conciencia vendría siendo un poco como una, digamos, aquí hay una doble, hay un doble problema. El de cada conciencia vendría siendo conciencia de que pienso y de que existo. En eso consiste la conciencia. Que puedo, y, digamos, en términos generales que lo que yo puedo hacer es afirmar algo. O sea, la conciencia es la posibilidad de afirmar con certeza que pienso y que existo como condiciones distintas a mí. Porque eso es, de eso se trata un poco todo, ¿no? Que, este, Descartes está dudando de todo, pero se da cuenta que de aquello de lo que no puede dudar, es decir, de aquello de lo cual puede tener una certeza es que piensa. Y, puesto que piensa, también puede tener la certeza de que existe. De la conciencia es que estas acciones, pienso y insisto, no dependen del sujeto. O estas condiciones de pensar y existir no dependen del sujeto. y por lo tanto no pueden ser manipuladas por nadie, no pueden ser intrusidas por nadie, no pueden ser, no nos, pueden engañar. Noten, digamos, lo importante de la dificultad que nos cuesta hacer esto es notar justamente como el término de la conciencia es de estos términos que tratan de describir, digamos, que los usamos corriente, de manera súper actual, muy corriente, tratan de describir algo de lo cual creemos darnos cuenta, pero que no podemos decir la cierta con toda claridad en qué consiste. ¿No? O sea, es complicado. ¿Sí? Cuando ya no pensamos de acá, sino cuando en la palabra común y corriente decimos que somos conscientes de algo que significa? Que lo tenemos presente en nuestro pensamiento. Por ejemplo, que lo tenemos presente. Y, pero, ¿y qué significa que nosotros tengamos presente algo en nuestro pensamiento? que lo tenemos con las causas y las consecuencias. ¿Y lo reflexionamos? Este, o sea, más bien, lo debemos reflexionar y podemos darnos las causas y las consecuencias, pero hay un momento previo cuando sabemos que lo tenemos presente. por ejemplo, somos conscientes que hace un día soleado. ¿Cómo? Porque lo vemos. Porque lo vemos y, ¿y qué más? Lo identificamos. Lo identificamos. Decimos, esta, el jardín se ve muy iluminado, luego, es un día soleado. Entonces, tener presente algo en la conciencia es, digamos, tener presente algo, es este proceso de, si se dan cuenta ustedes, de salir de nosotros mismos, apreciar, este, lo que está y luego, digamos, poderlo, este, no, el elemento de la certeza, ¿no? Tener elementos para decir que eso es algo que no nos estamos inventando nosotros, ¿no? Que es algo de lo que nosotros podemos usar. ¿No? No es fácil, dense cuenta, no es fácil. Por eso es un enredo discutirlo en la ciencia porque no es, estamos hablando de algo que se produce y que sin embargo es muy difícil de escribir qué pasa cuando se produce porque implica la conciencia siempre implica la separación, ¿no? Separación del sujeto y del objeto. o sea, solo puedo ser consciente de algo cuando lo puedo distinguir de mí. Si yo no me puedo distinguir de mí, no tengo manera de ser consciente. Si yo tengo un rapto místico y no puedo describirlo en términos de conciencia, sino de experiencia. Los rapto místicos son siempre descritos en términos de lo que vi, no en términos de lo que es. No sé si me explico. ¿No? Y entonces esta separación es fundamental. Pero es una separación conceptual, no es una separación fácil de reducir a neuronas que operan, ¿no? Entonces, efectivamente, el punto, en el caso, el punto de partida es el cojito, es decir, el pie, solo el insisto y eso, digamos, lo que lo lleva es, entre otras cosas, lo sabemos, a decir que hay una sustancia pensante que es distinta a la sustancia extensa. y esto, digamos, en buena medida ha sido la base de muchos problemas, es decir, la idea del pensamiento como plantea Descartes, la conciencia como plantea Descartes, es un fenómeno ajeno y diferente a la de la sustancia corporal. Pero el mismo cojito al mismo tiempo hace lo que Antía justamente estaba diciendo, es decir, el cojito lo que hace es transparente todo lo que pensamos, es decir, nosotros, el pensamiento o la conciencia nos permite dar cuenta de todo lo que tenemos en la mente, como algo que, digamos, tenemos, no sé si me explico, o sea, que los pensamientos están ahí, pues, y que son transparentes para nosotros, que podemos acceder a ellos y por supuesto lo que decías, ¿no? ¿tú cómo te llaman? Carlos, en el nombre tengo Carlos, este, que tengo otro Carlos en la otra frase, supongo por eso es que no, lo que decía Carlos, este, la identidad personal, solo siendo conscientes podemos saber que somos nosotros, que nosotros somos distintos a los demás, y entonces, por ejemplo, este, por ejemplo, un pasaje de Descartes dice, hay actos que llamamos cognitativos, como entender, querer, imaginar, la percepción sensorial, etcétera, todos ellos corresponden al concepto común del pensamiento o percepción o conciencia, ¿no? y entonces para Descartes los tres son, este, los tres son equivalentes, es decir, percibir, pensar, conciencia, son lo mismo, pero es tan difícil, este, conceptualmente distinguir algo que es difícil, o sea, cuando yo siento calor, soy consciente de que siento calor y que hace calor, si yo pienso, este, aquí puedo pensar, no sé, porque cuando queremos pensar en algo no es un problema, yo pienso en una serie de televisión, estoy consciente de esa serie de televisión, ¿no? entonces, el problema es que no es fácil distinguir entre las tres, ¿no? este, y finalmente, este, y por ejemplo, Descartes también en otra parte dice, empleo el término pensamiento para todo aquello que está en nosotros y de lo que somos conscientes de modo inmediato, ¿no? desde nueva vuelta el pensamiento y la conciencia es lo mismo, ¿no? la red, este, la red pensante, cogitante, de Descartes, es decir, la sustancia pensante sería la sustancia consciente. ¿no? Entonces, esto por supuesto nos plantea de entrada una serie de conflictos y de problemas que tienen que ver con esta, ¿cómo se llama? con esta distinción entre entre lo que nos constituye materialmente y lo que constituye la conciencia y nos vamos a dar cuenta que tal como lo formula Descartes, a pesar de que haya sido objetado de distintas maneras, es algo que permanece como un conflicto a la hora de construir la inteligencia artificial, es decir, si la pretensión es que la inteligencia artificial sea consciente, entonces estamos, es decir, buscando que piense y por lo tanto de cierta manera que perciba como tres actos que son exclusivos de los seres humanos y que configuran la conciencia y que en principio no serían actos materiales. Aun cuando la percepción involucra por supuesto el cuerpo información corporal pero la este la conciencia y la percepción es decir, el saber que estoy sintiendo es algo que este que es diferente al cuerpo. Ya San Agustín muchísimo antes de Descartes había dicho que el ojo no sabe que ve lo que sabe que ve soy yo no el ojo que eso es este digamos eso es importante en este proceso. Preguntas, comentarios muy denso muy denso ¿no? es este en fin en fin no es muy chistoso porque la forma en que luego por ejemplo Posh va a tratar la conciencia es 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 algo no parecido a lo que ocurre con la prueba de Turing de Turing no de hecho creo que tiene la misma característica la prueba de Turing lo que hace Turing para saber si un sistema es inteligente lo que hace Turing es sugerir que tiene que poder engañarnos y hacernos creer que no es una máquina sino un ser humano ¿no? ciertas más o menos son utilizados ¿no? Ahora lo interesante es preguntarse ¿por qué una prueba? ¿por qué no una definición? ¿por qué una prueba? porque con la conciencia va a pasar un poco lo mismo porque este ver cómo las definiciones se ajustan a las máquinas es muy problemático es sumamente problemático no es fácil que se que se junten y entonces la prueba lo que tiene es que genera una especie como de checklist ¿no? de cuando la máquina está haciendo lo que nosotros decimos tenemos que ser entonces por ejemplo el equivalente a la prueba de Turing para la conciencia la tienen en los hospitales ¿por qué? en los hospitales cuando tú ingresas te hacen una serie de pruebas y si obtienes cierta calificación entonces estás consciente y si no tienes esa calificación entonces no estás consciente entonces no es una cuestión digamos de tú y yo no vamos a poner de acuerdo de la conciencia sino es si yo te pido que levantes el brazo izquierdo y no lo levantas ¿no? si yo te pido que muevas los ojos y tú te pido que me respondas tal, tal, tal no conozco la prueba de Turing la prueba la prueba tiene esos elementos entonces quiere decir que no eres consciente no no sí pero digo y también veremos no no implica tampoco que sepamos qué tan consciente eres simple y sencillamente que respondes conscientemente a una serie de de manos ¿ok? ahora la historia de la conciencia no se renuncie se renuncie a esto por supuesto y sabemos que la conciencia ha tenido como muchas otras variantes ¿no? y entonces y que una parte del problema de la conciencia por supuesto es cómo construimos lo que percibimos porque o sea nosotros sabemos que tenemos percepciones que disparan procesos procesos automáticos en el organismo que ¿cómo se llama? de los cuales por supuesto no somos conscientes por ejemplo la producción de melatonina en el organismo se produce a todo lo largo del día este y por eso nos da sueño en la noche cuando se alcanza una cierta cantidad de producción de esto entonces nos nos da sueño ¿no? de eso no la verdad es que no somos conscientes de nada de ese proceso somos conscientes salvo cuando nos da sueño y nos vamos a ver ¿no? pero básicamente no conocemos ese proceso pero de todo el resto de las cosas que sí percibimos somos conscientes forman parte digamos de nuestra propia este de nuestra propia capacidad de participar en el mundo ¿no? es decir saber que hace calor y entonces prevenir como nos vamos a vestir para que no estemos sudando todo el tiempo este sobre todo todo lo que tiene que ver con la prevención con anticipar pero también con construir quien soy a partir de lo que siento etcétera entonces para Kant el problema de la percepción y el problema de la conciencia van a estar en un concepto que es la percepción trascendental perdón que es digamos la forma en la que él ve que se digamos volviendo un poco a lo que decíamos de la tradición clásica siempre pensó que los cinco sentidos producen además así es los cinco sentidos producen estímulos diferentes de hecho es así o sea las neuronas los 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 nervios ópticos son distintos a los auditivos son distintos a los del gusto etcétera y nuestro sistema orgánico eso es fantástico los convierte en lo mismo pero bueno antes de llegar a ese punto lo que la especulación filosófica había hecho es cómo podemos reunir estos cinco sentidos que son independientes entonces claro ellos inventaron en principio una cosa que era el sentido común que siempre me ha gustado el nombre porque es aquello que es común en todos los sentidos entonces todos los sentidos llegan al sentido común y el sentido común es el que dice esto es una manzana es roja sabe está magra está sabrosa en fin huele así etcétera ¿no? y todos referidos al mismo objeto aunque proviniera de estos lugares ¿no? pero ese siempre ha sido un problema y Kant la va a llamar a percepción trascendental es decir es nuestra capacidad para construir de manera este coherente una conciencia sobre todo lo que sabemos entre ellas por ejemplo también algo que decía Carlos el paso del tiempo ¿no? es decir la manera que podemos que construimos la conciencia que el tiempo pasa que ese es muy bonita porque ya saben que la conciencia del tiempo pasa varía mucho si la clase es muy aburrida que si es muy dinámica que si es cerca de las dos si tienes hambre que si hace mucho calor si está fresca etcétera ¿no? y entonces la sensación de este del tiempo que pasa es muy distinta pero esa posibilidad de reconstruir está dada por esto que Kant llama la percepción es decir la capacidad justa de de construir la de forma consciente y coherente una narrativa acerca de lo que percibimos y de lo que sentimos en general entonces pero y esto es importante de alguna manera sigue manteniendo el mismo problema es decir el problema es que esto se produce no solo por procesos por la situación mental no solo por procesos naturales sino por algo que sea de los procesos naturales y luego quería este hablarles finalmente aunque sea brevemente de la conciencia en Hegel porque si hay algo que es este no tienen una idea de la conciencia en Hegel no porque la conciencia en Hegel es así como bueno nos falta tocar digo está desde el principio pero toda conciencia encierra y ese es otro de los problemas auto conciencia y por eso se nos hace también muy difícil entender el proceso consciente porque el proceso consciente parecería que es necesariamente un proceso autoconsciente que siempre es un proceso ¿no? es decir podemos tener conciencia de algo que pasa sin tener la conciencia que nos pasa a nosotros entonces para muchos actores el problema de la conciencia es un problema este circular porque no sale del mismo pero bueno que lo interesante es que por supuesto en todos estos casos nos nos podemos dar cuenta que la conciencia no es un proceso automático sino que es literalmente un un proceso que se conviene que se vuelve consciente en el caso de Descartes que es el mejor ejemplo por supuesto en el caso de Descartes el problema es que para llegar a esa conclusión para llegar a la conclusión de que somos conscientes partimos de la posibilidad de estar siendo todo el tiempo engañados por algo es decir de dudar de todo lo que sentimos de dudar de todo lo que percibimos de dudar de todo lo que pensamos y ese es el camino para llegar entonces a la única conclusión que le parece posible a Descartes que es yo puedo negar todo pero sería paradójico que yo dijera que me estoy engañando ayudando porque yo mismo estoy dudando y entonces puedo entonces afirmar el pensamiento entonces lo interesante es que en ningún caso tampoco en el caso de Kant la percepción es algo que está dada la percepción está dada de manera inmediata pero la capacidad de convertir esas percepciones en algo de lo que el sujeto es capaz de afirmar algo solo es posible a través digamos de nuevo de un proceso ¿no? que es promenar de un proceso de pensamiento de construcción del pensamiento de la aplicación digamos de las categorías a las a las percepciones para que entonces podamos hacer ¿no? Hegel parte de lo mismo Hegel también piensa que la conciencia no es algo que está dado de antemano pero Hegel lo piensa incluso en términos mucho más radicales es decir ni siquiera en la historia los seres humanos han sido conscientes todo el tiempo ¿no? sino que tuvo que haber pasado algo que ¿cómo se llama? que construye la conciencia y entonces para Hegel la conciencia es fundamentalmente el resultado del proceso dialéctico como no podía ser de otra forma ¿no? ahora ¿cuál es la dialéctica que genera la conciencia? ¿alguno que no sé si pasaron por Hegel pero este ¿alguno sabe cuál es el momento de la conciencia? para Hegel hay que decir que el momento de la conciencia es siempre el momento de la autoconciencia ¿no? ¿no? bueno es la dialéctica de la mujer es claro como se llama la dialéctica del ánimo y el esclavo y en este porque en la dialéctica del ánimo y el esclavo es decir en el enfrentamiento entre este entre dos sujetos por el cual uno quedará este sometido al otro se produce autoconciencia es decir se produce la conciencia del amo y del esclavo y entonces ese es el momento en el cual a partir del cual aparece la conciencia y por lo mismo digamos la conciencia en que está todo el tiempo en un porque es histórica la conciencia es decir aparecería en ese primer momento y luego se desarrollaría a lo largo de la historia como un proceso de ánimo que la llevaría ya saben finalmente al espíritu absoluto que sería digamos la forma perfecta de la conciencia el fin de la historia de todo etcétera pero lo que es interesante es varias cosas es decir Hegel hace y cambia el problema de la conciencia del problema de la percepción y de la creación de ideas o del problema de la percepción y de la aparición del sujeto al problema del reconocimiento entre sujetos que es otra forma muy distinta solo entonces es conciencia de ahí viene por supuesto el más ¿no? y buena idea de la conciencia dentro de la sociedad entonces como como se pueden dar cuenta la filosofía nos ofrece muchas aproximaciones al problema de la conciencia que apelan a distintas a distintas inquietudes y a distintas formulaciones acerca de la conciencia la que domina por lo menos culturalmente fuera de la filosofía es por supuesto la de Carte la que ha marcado en buena medida la psicología los estudios de los neurocientíficos etcétera ¿no? las otras son a veces se incorporan a veces sencillamente se ignomen ¿no? pero nos muestran la complejidad del concepto de conciencia y por lo tanto la complejidad que esto tiene para pensar este ¿cómo se llama? que una máquina sea consciente porque digamos tendríamos por ejemplo viendo estos esquemas dos tendríamos una en que la máquina tendría que para ser consciente que percibir y pensar ¿no? en otra debería no solo percibir y pensar sino debería poder construir una lógica narrativa una identidad una estructura a sus percepciones para poder construir conocimiento mayor o en el caso de Hegel la máquina tendría que reconocerse como máquina frente aquí ¿no? al humano a otra máquina ¿no? a una máquina ¿no? pero bueno en todos los casos si me entienden lo que esperaríamos de las máquinas son cosas completamente distintas entonces digamos y esto un poco me interesaba comentárselos a ustedes para sentar las bases y tratar de entender un poco de este ¿cómo se llama? de cómo se aproximan hoy en las neurociencias al problema de la conciencia y cómo por supuesto usan la inteligencia artificial para aproximarse a la a la posibilidad de la conciencia pero y además debo decir a una conciencia no sólo humana sino también probablemente alienígena no humana pero bueno ahorita les cuento así este dudas preguntas comentarios sugerencias ya no me dejen hablar tanto a mí ¿cómo se llama? Yo sé que hace calorcito Regresamos de vacaciones Más prendido está Muy muy bien Entonces Antes de Meternos A esta última parte Déjenme Ya no tengo mi clase Me gustaría que llegue A la próxima clase Me pareció un texto Súper divertido Súper interesante No te y si yo respiro un poquito porque cuando uno necesita que entre bien ok, ya están justo en las lecturas propuestas para esta sesión se llama es un artículo que se llama que se llama Generative Eye Space and the Mental Imagery of Alien Mind entonces la sugerencia de su autor que es Stephen Wolfram es que la inteligencia artificial no solo sirve para explorar la inteligencia humana sino también este sino también la inteligencia la inteligencia alienígena la inteligencia ¿por qué? y el artículo es es súper interesante el artículo explora cómo este tú puedes crear un sistema que reproduce la forma de percepción visual de los seres humanos pero a partir de ahí tú le puedes empezar a quitar atributos le puedes quitar cositas y entonces puedes empezar a ver cómo funcionaría visualmente una inteligencia humana con otras características que es lo que quisiera lo que quiere entender por inteligencia alienígena y la conclusión es muy bonita la vamos a discutir a mayor profundidad la próxima clase pero es cómo en realidad como seres humanos nosotros sólo ponemos sólo construimos un cierto un cierto grupo de imágenes dentro de un universo muy amplio de imágenes posibles que se podrían reconstruir y que reconstruye la inteligencia artificial ¿no? y que entonces tú puedes crear una inteligencia artificial que trate de imitar lo más posible a la humana pero también puedes ir experimentando con inteligencias que no hacen eso que hacen la otra cosa la otra vez estaba viendo un documental sobre las dimensiones que existen en el universo y justo creo que son trece dimensiones existentes y nosotros lo percibimos en tres entonces en ese sentido pues si hay otras formas bueno que alcanzar de vida de inteligencia que perciben dimensiones mucho más antes que nosotros que se escapan de nuestra comprensión porque nuestros sentidos no dan para exactamente no sólo nuestros sentidos nuestros sentidos sino nuestra la forma en que nosotros construimos las cosas son limitativas ¿no? la idea es que la inteligencia artificial eso es bonito porque y van a ver en poco también la conclusión es una condena pensar que la inteligencia tendría inteligencia artificial tendría que imitar la inteligencia humana a lo mejor es una condena para las máquinas vamos a verlo después pero este es quitarle posibilidades a las máquinas ¿no? ¿ok? podrían con las máquinas podríamos investigar más cosas ¿no? pero para eso era parte de sí sino que tomaba aire a todo esto ok ahora ¿cómo intenta la inteligencia artificial este construir la conciencia? bueno por supuesto el punto de partida siempre es construir modelos ya vimos que la inteligencia artificial tiene actualmente dos modelos bueno tres modelos con la mixta pero la idea es generar modelos ¿no? este la idea hasta ahora es tratar de crear un modelo que se parezca a la forma en que funciona el cerebro nosotros sabemos que el cerebro funciona en paralelo es decir o sea una de las cosas maravillosas del cerebro es que es un sistema distribuido y en paralelo es decir este lo que hace es que trabaja en distintas partes al mismo tiempo y entonces está procesando todo el tiempo distintas partes al mismo tiempo ¿no? y entonces la idea es que este grupo digamos este sistema está todo el tiempo compitiendo por memoria esa es la idea como general ¿no? o sea cuáles van a llegar a la memoria y cuáles no van a llegar a la memoria es decir cuáles de todos esos procesamientos van a alcanzar este el el éxito digamos de hacerse este de obtener recursos este que llaman la atención y que por lo tanto suprimen otros los colocan en segundo nivel no sé si se entiende esta esta lógica ¿no? es yo no sé si describa adecuadamente pero por lo menos es como parece estar funcionando es decir si el cerebro ha sido descrito como un sistema distribuido que trabaja en planalero y la idea es que aquello que llama nuestra atención es dentro de ese sistema hay ciertas partes que ganan la atención sobre nosotros ¿sí? y entonces la idea es bueno que podemos ¿cómo podemos imitar eso para crear conciencia? como si ustedes se dan cuenta no importa donde nos comentamos siempre que tocamos el problema de conciencia se vuelve como muy obscuro ¿no? aquí básicamente este lo que están diciendo es pensar que esto es una competencia para llamar la atención y entonces la que más llama la atención es aquella que este que domina es decir nosotros por ejemplo visualmente estamos procesando muchas cosas lo que hay en el sanón lo que hay fuera del sanón estamos procesando los ruidos que entran etcétera y la mayor parte de ellos no van a llegar a la conciencia entonces los que sí llegan a la conciencia serían digamos los que deben hacer entonces este hay quien por supuesto este ¿cómo se llaman? los que piensan que la conciencia no es este ¿cómo se llaman? no hay tal cosa como la conciencia sino que lo que hay son los procesos este físico-químicos y eso que llamamos conciencia quién sabe qué es pero este la idea en general es que lo que hacemos es discriminar que el punto de partida es discriminar entre estímulos y vamos a ver que eso se presenta en distintos niveles pero la principal es digamos esto o sea este principio de lo que hacemos es discriminar y lo que queremos que los sistemas hagan es discriminar ¿no? lleva a un modelo que es el modelo de Floridi de los niveles Floridi Floridi que es un filósofo de la información digamos de las de los autores más influyentes como filósofo de la de la información Floridi lo que está tratando no es de explicar cómo un sistema se puede hacer consciente como tal pero sí como o sea en el fondo sí pero no usa la palabra consciencia sino como en realidad lo que todo sistema puede hacer lo que nosotros hacemos lo que todo sistema puede hacer es alcanzar a partir de la discriminación este niveles de abstracción entonces en un primer principio en el nivel más básico lo que nosotros hay dos tipos de de objetos los objetos físicos y los objetos abstractos y bueno es muy fácil los objetos abstractos son números palabras conceptos teoremas matemáticos ¿no? entonces a partir de aquí digamos él piensa que nosotros conocemos en primer lugar discriminados cuando digo discriminando lo que hacemos es distinto esto no es esto es una silla esto es una mesa no digamos no lo hacemos así pero la idea es un poco incluso pensando a nivel de cómo las inteligencias artificiales estructuran la la construcción de los objetos visuales las las inteligencias artificiales no no le ponemos el concepto de águila y entonces identifica al águila ¿no? sino que empieza a identificar figuras contra fondos que están planos o iluminados ¿no? o que den fondo que son planos y eso le permite ir trazando figuras y decir ahí hay algo o no hay algo entonces ese tipo de discriminación es la que Yoridi piensa que está a la base de nuestra que está a la base de nuestra construcción reflexiva ¿no? la mera distinción ahora esto por supuesto digamos es cómo se basa nuestra experiencia sensorial sobre esa base de la experiencia sensorial después digamos se van incorporando nuevos este ¿cómo se llama? nuevas este nuevos niveles de abstracción ¿no? es decir ya no son sólo los objetos sino que por supuesto hay por ejemplo la dilución lógica etc ahora vamos a ver la idea es que para Yoridi toda la realidad es información es el punto que le puse el giro que para él le parece muy interesante ¿por qué? ¿por qué es relevante que piense él que es información? fundamentalmente porque entonces cada vez que nosotros podemos distinguir objetos físicos de objetos abstractos objetos físicos entre sí etc lo que nosotros estamos generando es información los niveles de abstracción es cuando esta información se convierte por ejemplo en conocimiento o sea hay un primer nivel que es el nivel más bajo el nivel del sí y el no el blanco y el negro etc y a partir de ahí la pregunta es cómo se constituye en información y siempre que se constituye en información hay un enlace es decir vamos a decir esto hace esto esto es esto y finalmente esto constituye en información ¿por qué esto es importante? porque en buena medida lo que hace es transformar toda nuestra concepción del conocimiento y la producción que hacemos para conocer de los conceptos clásicos de la epistemología a los de la informática ¿no? es decir podemos cambiar podemos describir y analizar lo que nosotros lo que los seres humanos piensan a partir de principios de información y si eso es así entonces el problema de la conciencia es un problema de abstracción o sea no es un problema mecánico no es un problema es simple y sencillamente cómo logramos que el sistema sea capaz de hacer una operación más abstracta de la que ya he hecho si se entiende es decir él por ejemplo no pensaría nunca quizás que llegaríamos algo parecido a la conciencia pero si pensaría que hay sistemas que podrían producir conocimiento que eso ya sería otra hoy todavía producen información por qué no alcanzan el nivel de abstracción que es por ejemplo vincular la información con el entorno para obtener respuestas acertadas respecto al entorno no sé si me explico aunque aunque el hecho de que pondrían unos minutos tendría que ser nuevo o sea tendría que tener el carácter de no de rostro no necesariamente va a ser como que sea conocimiento acuérdate que hay un nivel de conocimiento o sea el que una máquina pudiera saber dónde está ya es una barbaridad o sea si pudiera digamos si pudiera relacionar si un robot pudiera relacionar el espacio en el que se mueve con este y producir un conocimiento es decir establecer una ruta seguir o la mejor ruta seguir para este navegar en ese espacio a partir de o sea a partir de la información que recoge sobre el espacio ¿no? o sea no le decimos este a dónde sigue la bubaza ponemos ahí le decimos revisa y toma tus decisiones ¿no? entonces ese ya sería un nivel de abstracción complejísimo y entonces claro lo que de alguna manera estamos eliminando aquí es el problema del pensamiento y el problema el problema de la conciencia un poco para decir bueno las máquinas lo que puede pasar lo que pueden ir volviéndose más abstractas y cada paso a una mayor abstracción genera una mayor complejidad en la respuesta es decir es como si ChatGTP pudiera estar en el espacio no solo eso porque es que ChatGTP no escribe bien eso ¿no? más bien es como una máquina que pudiéramos tener aquí que pudiera estar recibiendo por ejemplo este sensación de calor ¿no? que pudiera calcular la temperatura que pudiera estar diciendo esto está cada vez más este más cálido este que pudiera estar captando la luz que pudiera estar captando los grados este o las este los niveles que hay en el aula ¿no? que pueda captar los niveles de sonido y que pueda tomar decisiones a partir de eso o sea no solo captarlos porque eso sería obtener información sino que pudiera tener este tomar decisiones a partir de esta información entonces ese sistema porque hay que pensarlo siempre como un sistema es un sistema que ya tiene un nivel de extracción mayor ¿no? ¿no? ¿técnicamente eso ya lo hace? ¿perdó? ¿técnicamente el mando que no eso ya lo hace? que yo sepa no necesariamente o lo hace en un nivel muy primario es que por ejemplo estoy pensando como en estas máquinas que usan para la licita prácticamente lo único que hace es limitarle algo donde se puede mover y ya no tienes que decirle donde se puede pasar por solo la limitación que le tomen ya empieza a hacer algo de cuáles son las rutas más cotidianas cuáles son las que más tienen que hacer esfuerzos esos casos podemos decir que se acercan mucho ya por lo menos pasa de recibir la información a interpretarla y ya a tomar una decisión a tomar la decisión pero no sé dónde se corta dónde si o sea en qué triángulo es lo mismo es que sigue siendo el problema ¿no? es decir este porque además es muy probable que vayamos viendo máquinas cada vez más complejas que tengan mayores niveles de complejidad que produzcan una mayor cantidad de acciones autónomas ¿no? y dónde ese va a ser el tema ¿no? cuando ya hay el por eso nos vamos a dar cuenta de nuevo que el test más que la definición es la que nos va a ayudar a hacer ¿no? es decir no se trata de hecho Florid propone un test o sea también es la idea de de no hacer una definición sino de proponer un test para y si pasas el test entonces la máquina va a pensar niveles de abstracción ¿no? más poderosos porque esa es la otra este en buena medida se espera que la conciencia sea una especie como de epifanía ¿no? que de repente le da la máquina y ya ¿no? la máquina despierta cuando probablemente pensando en los niveles de la fracción de Floridin lo que va a ocurrir en realidad es un proceso gradual en que las máquinas tengan ¿no? más conciencia en su entorno por ejemplo más conciencia de ciertas cosas y no una epifanía de ¡oh! ¿no? soy una entidad de la entidad ¿no? pero bueno eso es digamos eso es como parte del problema pero en el caso de Floridin lo que él propone es un test para ver en qué punto o en qué grado de los niveles de abstracción se encuentra la máquina él sí cree que puede que puede haber máquinas que alcancen niveles de abstracción muy bien ¿no? de los niveles es un encuentro esto bueno chicos dudas preguntas comentarios ¿no? la toma de decisiones o sea tan como no meditada pero tan con base a tanta información o con base a la información y con un resultado más óptimo ¿no implicaría cierto grado de conciencia? por eso pero bueno si me prefieres que no es como grado de abstracción sino como como la frase de autoconciencia o sea yo igual no lo decía como una limpia de la fábrica de la exterior pero tal vez posteriormente por ejemplo imaginando en una serie más antártico lo de los no se ve ¿no? un tanque que va ahí automóicamente acaba con todo lo que hay como dice el programa ya con conciencia ¿no? de qué es lugar es de acá y cuáles no y así ¿no sería como más consciente o no sé o sea es que digamos este pero el problema el problema de llamar los conscientes tiene su su dificultad ¿no? pero lo que sí podemos darnos cuenta es que tienen un grado de abstracción cada vez mayor y por lo tanto una capacidad de tomar decisiones autónomas cada vez mayores ¿no? este porque parte un poco del problema por ejemplo es si la conciencia es exclusivamente humana por ejemplo si en los animales no existe algo parecido a la conciencia Kosh para decir que sí existe Kosh para decir que está la conciencia pero no a la autoconciencia humana también hay puede ser contra grasos entonces la idea en realidad por lo menos mi impresión es que la conciencia no va a ser una epifanía es al contrario un proceso es decir hay algo que no hemos visto acá pero que en el texto de Kosh es muy importante y es preguntarse cómo la conciencia es un factor de evolución o sea cómo es es algo que nos ha permitido a nosotros adaptarnos y vivir en nuestro entorno es decir que es una ventaja para llamarlo de alguna manera entonces estas máquinas eso no se desarrolló para otros sino que es probablemente un proceso de adaptación las máquinas la idea es que las máquinas irán haciendo eso probablemente ¿no? es decir irán pudiendo hacer por ejemplo evaluaciones del entorno y tomar una decisión como lo hacen los animales ¿no? entonces por ejemplo si estos niveles de abstracción ya son conocimiento ¿en qué momento podemos decir que ya hay conciencia o más bien son niveles de conciencia? serían también o sea Floride no habla de conciencia pero por supuesto lo que lo que ya decir es que cada vez son niveles más abstractos y entonces en algún punto se van a parecer mucho a lo que hacen a las operaciones que hacen nosotros ¿no? o sea no calificándolas como conscientes pero sí calificándolas como operaciones abstractas pero por ejemplo en el caso del pensamiento humano esas abstracciones pues ya vendrían como siendo conciencia eso es lo que decimos nosotros no esto es lo que decimos nosotros él como digamos su posición es que él trabaja filosofía de la información entonces él está pensando cuánto la este cuando la información pasa de ser información a ser conocimiento y cómo eso impacta en la producción de máquinas pero si en ningún momento habla de una conciencia ni en lo humano ni en ningún no porque no no este digamos eso es un poco algo que se puede objetar ¿no? es decir que por ejemplo es muy objetable que llega todo es información o sea todo lo que procesamos es es únicamente información ¿no? son datos ¿no? lo que nosotros recibimos son datos datos sin atribuirles ninguna cualidad ¿no? entonces esa es una forma como de recortar el pensamiento para recortar la teoría para no meterse en el problema de cómo pensamos nosotros y si esto corresponde o no a cómo pensamos nosotros sino más bien simplemente describir cómo las los sistemas informáticos pueden ser cada vez más complejos sin mayores mitigaciones pero es interesante porque en buena medida la teoría corre paralela a la forma en como se investiga la conciencia en este en la inteligencia artificial es decir en realidad estás haciendo sistemas cada vez más complejos ¿no? y entonces contrario a lo que otros autores están esperando de que la conciencia sea un fenómeno que digamos aparezca de pronto en la máquina y la máquina se vuelva consciente este elemento sería o sea olvídate de discutir si hay conciencia o no las máquinas cada vez van a tener mayores niveles de observación y habrá un momento en que se parecen con vosotros y hasta ahí se queda ¿no? ¿eso es lo que se llama singularidad? igual la singularidad es los que creen como se me olvida el de el de el de Google que habla de la singularidad este ahorita te digo ¿quién es? pero no es la conciencia autónoma la singularidad es la conciencia autónoma o sea este ahorita se me olvida el nombre de él pero este la la singularidad es es la conciencia como un fenómeno que de pronto aparecerá incluso el argumento es porque estamos haciendo cada vez avanzando cada vez más en la tecnología y los brincos tecnológicos son cada vez mayor exacto pero no va por esta línea va más es mucho más este como fantasioso ¿no? como si usa o sea si sigue más o menos esta línea pero pero es una idea muy exagerada ¿no? es su su tesis la tesis principal es que la tecnología este mejora de manera exponencial y entonces va a llegar un momento en que lo tengamos ese es su argumento ¿no? que es ajá exacto que es medio religioso ¿no? y tiene un componente así de claro la singularidad va a llegar ¿no? como el mesías va a aparecer como que el alma ¿no? como puede tener algo como esa conciencia exactamente ¿no? pero este autores como Floridi estarían muy lejos de esa idea dirían ¿no? esto va a seguir avanzando pero lo que vamos a hacer sistemas más complejos ¿cuándo esos sistemas ya nos alcanzaron? no sé habrá un test que finalmente no es dominator es un playrunner para el test ¿no? para distinguir a los replicantes del sumo ¿no? pensando en este sentido el compromiso técnicamente o no más de la pena ya que nunca va a ser posible que en esta margen llegue a niveles humanos ¿no? siempre va a ser como de para llegar a compararse pero a la par un trabajo de compromiso ¿no? 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 digamos que el prefiero no meterse en ese problema porque sabe que es un problema que lo haría meterse en cosas que él no quiere ¿no? pero sí pensaría que eventualmente podremos hacer máquinas que tengan el mismo nivel de capacidad de abstracción que pero no no dice si son máquinas ¿no? eso sería todo ¿y por qué en este sentido importa cómo aprenden? porque por lo que yo sé pues las inteligencias artificiales es un modo de aprendizaje que son gafas negras no sabemos pero entonces ¿importaría cómo lo hacen? ¿o solo que lo hacen abstracte puedes atraerlo? tu pregunta es muy buena si sabemos algo de cómo aprenden porque este digamos porque se ordenan muchos experimentos y tú te puedes dar cuenta cómo este cómo aprender que no es cómo aprendemos nosotros eso sí está claro no es aprenden de otra forma ¿no? este entonces eso las hace partes ¿no? y entonces este porque efectivamente hay una de las cosas que ya no sabemos con la inteligencia general artificial generativa es ¿por qué producen las respuestas que producen? hay una parte que ahí sí ya se escapa a la programación y a la determinación sino que se produce dentro del sistema por la forma como aprende ¿no? y entonces este aquí se produciría un poco lo mismo ¿no? este en la medida en que los sistemas vayan siendo más complejos y les permitan un mayor nivel de abstracción ¿no? este empezarán a funcionar el otro ¿no? y tendremos pistas de cómo lo hacen porque eso sí lo debemos ¿no? sí podemos o sea es que no son cajas negras o sea para nosotros si son cajas negras nosotros no sabemos cómo funciona pero para los que los programan sí saben bueno es que lo hago porque lo hago una pregunta que tengo en la ética de la información y ahí justo menciono que son cajas negras que no es que nadie sabe cómo funciona como la aprendizante de la CIA si fue yo o el que de Conecio o sea que nada más sabemos pues que distingue que excede y los agrupa pero no sabemos exactamente qué pasa dentro para que los agrupen de cierta manera bueno pero tampoco sabemos qué pasa dentro de nosotros para agruparlo de cierta manera o sea nosotros también somos una caja negra ¿no? este pero justo es que la metáfora de la caja negra no me gusta porque no son cajas negras porque justo lo que lo que sí lo que sí lo que sí lo que sí describes es ah mira esta lo que hace es agrupar los pixeles de esta forma y esta agruparlos de esta forma esta agrupa las palabras de esta forma esto eso es como sabemos que aprenden y no sabemos que construyen lo que están haciendo ¿no? por eso luego podemos intervenir y corregirlas porque sabemos ese proceso ¿no? ahora ¿qué no sabemos? no sabemos por qué se hace eso pues tampoco sabemos por qué pensamos lo que pensamos ¿no? y lo de la caja negra no ayuda porque hay otras cosas que sí somos capaces de describir o sea sabemos cómo están programadas sabemos a qué responden podemos ponerles filtros para que no hagan lo que hagan ¿no? entonces ahí este no estaría yo completamente de acuerdo estamos ante una ¿no? o sea pero en el sentido es que tú metes esta información y sale esta información y tú no sabes que es que sí sabes qué pasa eso es el problema o sea que sí sabes qué pasa allá adentro sabes que hay un programa que opera de esta manera y que hace esto y que si tú quieres que la respuesta sea el distinto de cambiar esto algo entonces no son cajas no eso se viene como que de esto cuando tú estás programando la IA si te arroja lo que sí digas como por ejemplo este proceso 1 lo siguió haciendo el proceso punto 5 proceso punto 2 y te va romando cómo es los procesos lo que no podemos saber es con ciertos elementos que se consideran adentro es propiamente programación visita la actualidad no sé si vaya como algo detrás de pero en los procesos de adentro decimos es que no sabemos si yo le digo si yo le digo agrupa estos números del 1 al 10 como si le da la gana no le doy las informaciones dentro de eso yo no sé cómo hizo la de c las instrucciones que se le da para agrupa las o c el orden que tiene que seguir pero cómo hizo el proceso y así lo que no vendría hasta el autor y aún así todo eso lo hizo el código y el código dice exactamente los otros que puede ir a como van y digamos completando eso si te agrupó los números empezando por el 8 luego el 5 luego el 4 luego el 3 luego el 1 etc se le dio la gana ¿no? tú luego le puedes poner el menor menor para que entonces te los ordene no sabes por qué él puso esa forma aleatoria pero la puedes probar ¿no? entonces es cierto hay una parte que se nos escapa pero se nos escapa hasta a nosotros ¿no? a nosotros también se nos va ¿por qué de pronto vino esta idea a mi cabeza en este momento? ¿no? o sea nosotros también seríamos cajas negras pero me parece que es una pobre descripción de lo que pasa con los sistemas o sea los sistemas es decir la parte donde no podemos saber exactamente qué va a ser está tan dotada ¿no? que en realidad la tipo es lo que nos ha dado ¿no? ahí yo tendría como ¿no? ¿no? al contrario muy bien chicos pues muchas gracias este ya te besos perfecto este nos vemos dentro de ocho días con más latinos chau chau ¡Gracias!